Atención, atención Corre tiempo, a partir de que diga esta mención Tienes que ir a hacer el primer comentario Porque así empieza el video Vamos a tener regalos, muchos regalos hoy Primer comentario que ponga screenshot Fíjate, tienes que comentar primero Hacerle un screenshot Y me lo mandas por Instagram No va a ser el primero que me mande Va a ser el primero que me mande Y que compruebe que fue el primer comentario Le voy a regalar una cuenta de Amazon Prime Por un mes gratis Gorreado por el gorrón de los artistas Ánimo, primer comentario Ya me llegaron, que rápidos son Así de fácil, y tienen que seguir la cuenta Que está aquí, sigan a este compa Bendiciones, viene cada semana una cuenta Gratis, Spotify, Disney Plus Lo que quieras, ahora es Amazon Prime Gorrones Arránquense a comentar Guatotrigo, señoras y señores, guachiringas Como quiera que sea, bienvenidos a la relevante Número 57 57 semanas de información Noticias del Regional Comenzamos Señoras y señores, antes que nada quiero decirles que tenemos regalos para ustedes Quédate hasta el final del video porque voy a regalar una gorra de Arturo Núñez Vamos a regalar un motelazo para el 14 de Febrero Y por si fuera poco, también voy a regalar una gorra, esta gorra tumbada La TJ tumbada de TJ Hat Vamos a regalar para mi compa Fontes Una noche para ustedes De Otelaxo o Comedaxo También la gorra y una de Turon Núñez Ahorita te voy a decir como va a ser los gigaways Porque va a haber varios, porque ya vamos a llegar a 100 mil Estamos a mil seguidores para los 100 mil Así que pónganse vergas porque atrás Les va a caer el regalo Señoras y señores, de manager De manager a cantante ¿Quién es? El Flaco Le responde a Jorge Medina Ay, ay, ay Le filtran discos a Virlán García ¿Será planeado? Jimmy Humilde ¿A quién le regala un millón y un edificio? Inga tu roña ¿Y de dólares? Artista firmado por Rancho Humilde Dice que le den los créditos O que le den la carta de renuncia Está harto Sale de la impresa la arrolladora banda El Limón El señor Josie Cuen Señoras y señores Entérate de esto y muchas cosas más Aquí en la relevante número 57 Con el gorrón de los artistas del Guachiringas Así que Comenzamos Señoras y señores Desde abajo empezó Jimmy Y es la canción que hoy está cantando La letra está chida La música está chida La voz Pues tiene salud el Jimmy Tiene salud Saludos para mi compa Jimmy Humilde Que la neta se animó Yo una vez grabé una canción Búsquela El Road Yourself Challenge Del Guachiringas Y que yo si me descuido Se las tengo quemar Mañana me han de mirar Con Leo Pepe el Pelón Y también con Tamarindo Y que se las mamuchingó Y con Beto el Torón Y también con Valderrama Está bien difícil grabar en estudio El toc Estar siguiendo el ritmo Y que ya te pasó Y que ya te adelantaste Y aparte Si uno no sabe cantar muy bien Pues está más canijo Bendiciones para Jimmy Ya pasó el medio millón De reproducciones En muy muy poco tiempo Salen todos Casi todos los artistas perros De Rancho Humilde Ahí están en el video Trajeaditos y todo Para eso era el traje Señoras y señores No se había casado Nathanael Cano Chismosos Felicidades Jimmy Humilde Desde abajo Vayan a seguirlo Señores y señores El Flaco Luis Ángel El Flaco Ex Recoditos Le contesta a Jorge Medina Le preguntan en dos ocasiones Diferentes medios Y le da cachetada Con Walter Blanco Yo soy fan Yo admiro mucho a Jorge Medina Dice yo no tengo nada que decir Simplemente Luego lo hablaremos Dice algo va a pasar Así que el flaco Dice que todo bien Está en una ocasión Con este Con el Regulo Caro Y en otra canción Porque va a salir Con el Regulo Caro Y en otra ocasión Estaba solo Así que el contesta Educadamente Pero no yo a Jorge La verdad Mi respeto para el Mi admiración Ha sido un artista Al que le he seguido los pasos Junto Es él Y Pancho Barraza Creo que nomás había un estado Donde se podía trabajar Y algunos artistas Aprovecharon para ir Entre ellos Jorge Fue a trabajar el El lunes pasado Si no me equivoco Ahí porque hubo la oportunidad De que él fuera a trabajar ¿Verdad? Jimmy Humilde Regala un millón de dólares Y aparte Regala un edificio Para promover La música En Los Ángeles Que bonito Para que vean Que no nomás soy amarillista Aquí hablamos de todo El Jimmy Humilde Regala un edificio Y un millón de dólares Para que inicie la producción Para que paguen a la gente Que trabaje ahí Para todo lo que se necesita Al inicio Están trabajándolo Terminándolo Vayan a ver la entrevista Que le hizo Pepe Garza Que aparte Vamos a estar este miércoles Con Pepe Garza En los del medio Y le engorriamos Vamos a las grandes ligas Loco O sea Ya habíamos estado con Pepe Vayan a buscar las entrevistas Que yo le hice a Pepe Y él me invitó objetivamente Pero regresamos A la oficina virtual Ahora con Los del medio Bueno señoras y señores Bendiciones para Jimmy Que bueno que haga estas cosas Bendiciones Pero vamos a donar el edificio O sea El edificio ya no va a ser tu ses No Aquí viene una cosa Que yo ya últimamente He estado notando mucho A Cristiano Dal Y a varios artistas Les han estado filtrando canciones Yo tengo una teoría Quien sabe sea verdad A mi yo no me estoy diciendo Ahora si que Chismeando Pues resulta que a Virlán García Le filtran todo su nuevo disco Mi opinión es Soltamos el disco Porque ya tiene mucho Sin soltar disco Virlán García Porque estaba cambiando de empresa Ahorita ya está en otra empresa Está en Sony me parece Si no me equivoco Ya lo habíamos dicho aquí Pero resulta raza Que el vato Le filtran el disco Yo digo que a veces Es estrategia Para ver cual la gente Busca más Y ahora si saltar el video Quien sabe Pero que gacho Eso que andan filtrando discos Si es que es verdad raza No Esperemos por ahí Nos pueda comentar Alguien de la empresa De Virlán García Si de verdad Le filtraron el disco O si fue estrategia Bueno si fue estrategia Pues no creo que nos digan Verdad Como quiera que sea Le filtran el disco a Virlán García Ya lo pueden escuchar Completito en una página Que está por ahí No vamos a darle publicidad Porque tampoco se trata de eso Si es algo malo Que respeten los putos Que les caiga un strike Del Rancho Elvis Music Del Rancho Elvis Señoras y señores Es un artista Que él dice Que está firmado Fíjate Acaba de salir Con el compa Avi De los Bohemios Y lo entrevistó Y ahí platica su historia A mí ya me había mandado Mensajes antes Y dije Quedamos de grabar algo Pero el muchacho Me dijo Espera te parece Que ya está solucionando todo Ya me contestó Después ya no le contestó Y después pasó Lo que pasó con el Avi Pero a mí Muchas veces antes Yo tengo las capturas ahí Ya me había mandado mensajes Resulta señoras y señores Que el muchacho firmó con él Y hay unas canciones Que están ahí En su poder Aquí están pasando la imagen Miren nomás Bandolero Y otras producciones Que él hizo Y no se le da el crédito Así que Él lo único que pide Denme mis créditos Denme dinero Un poquito Lo que sea O mi carta de renuncia Él quiere ya salirse De Rancho Vilde Esperemos que el Jimmy Vea esto Para que vean Que no nomás estamos hablando Lo bueno que hizo Jimmy También aquí hay problemas Y hay que solucionarlo Raza Este es un noticiero Informativo De lo que pasa allá afuera En el regional mexicano Así que Como quiera que sea Jimmy Pues contéstale a este chango Y le dices ¿Sabes qué? Ya no te queremos Bye Así pasó con el grupo La cultura también Que en unos días Vamos a tener entrevista Con ellos Desde Mexicali Voy a ir a Mexicali Y yo a preguntarle ¿Qué pasó loco? Porque ellos ya solucionaron El problema Ellos ya tienen La carta de renuncia Entonces algo así Tiene que pasar A lo mejor con Elvis Que tuvo que hablar Para que le den Su carta de renuncia Porque yo tengo Un mensaje Del Jimmy Donde me puso Que tiene más de Cincuenta y tantos Artistas firmados Cincuenta y siete Hace como seis meses Que me dijo eso Entonces si hay muchos Artistas que nosotros No conocemos bien Que están firmados ahí ¿Por qué razón los hará? ¿Por qué razón? Solamente él sabe Espero un día Me puede dar la entrevista El Jimmy Para poder platicar De este caso Señoras y señores Hasta aquí las noticias Del Jimmy ya Otro vocalista Que sale de la arrolladora Vio que el barco Se estaba hundiendo Salió Jorge Medina Se empezó a ir el barco Ya estaba en declive La verdad Cuando estaba Jorge Ya estaba en declive Pero ahorita Arrasa se está hundiendo Bien feo la arrolladora Pero esperemos Que saquen cosas buenas Que a la gente Vuelvan a conectar Porque a veces No nomás es que Hayas una banda famosa Es la conexión Que tiene la persona Que canta A los músicos Con su público La neta José Cuen José Cuen El Yossi Cuen Ya se va Dijo Aquí se rompió una jerga Y vámonos a Hacer solistas Yossi Cuen Te deseamos todo el éxito Tenemos aquí Espacio para ti Cuando gustes hablar ¿Por qué te saliste? Te corrieron Se acabó el contrato Y te quisiste jugar Al solista Dicen que dicen Raza Yo no estoy haciendo chisme Tampoco Pero por allá Han escuchado que Si graban con grupo firme Los ex vocalistas De bandas pegan Como quiera que seas Un consejo que te doy Porque tu amigo El gorrón soy Ánimo Ahora nos vamos a promocionar A un artista De esta semana Ahí les va A toda la raza Que me mande captura Que ya escuchó O que ya etiquetó A mi compa Fíjate bien Rodrigo Guerrero Él es el que canta La canción del Bueno ni malo Tiene seis canciones inéditas Se llama No soy bueno No soy malo En todas las plataformas Digitales Youtube Spotify Y por donde quieras No soy bueno No soy malo Rodrigo Guerrero Etiquétame Que lo estás compartiendo En tus redes sociales Y te voy a seguir En Instagram Ya tú sabes Seis inéditos Y seis cover Ánimo Rodrigo Guerrero Síganlo Lo que va a salir Próximamente ¿Qué será Guachiringa? Pues próximamente Viene Luis Ángel El Flaco Con Regulo Caro Estuvieron platicando Estaban grabando ya Sesión de fotos Estaban haciendo sesión de fotos ¿Para qué? Para lo que vendría siendo Su próxima canción Juntos Están firmados Como con la No es la misma disquera Lo que tengo entendido Es como el mismo Manejador No sé si sea como disquera O manager Flow manager Pero estar en la misma empresa Y el flaco le dijo Eh güey Quiero hacer algo con Regulo Y Regulo dijo Pues si modo Me jalo Luis Ángel El Flaco Viene una canción Con Regulo Caro Se va a llamar Me equivoqué En amarte Del señor Gusilao Como quiera que sea Viene con Feri El Gusilao Porque también El otro tema Que grabó el flaco Era de Gusilao Pinche Gusilao Andas con todo hijo Bendiciones Gusilao Pichame algo güey Otra de las canciones Que va a salir próximamente Aquí se llama Los dos carnales Acaban de subir una En Instagram Y subieron un pedacito Que dice Aquí la pregunta del millón ¿Quién tuvo la culpa? ¿Tú o yo? Próximamente Los dos carnales Se viene Ahora sí que se va a venir Con todo este 2021 En tu cara Lo que ya se estrenó Y en este momento Lo puedes ir a escuchar Es desde abajo Del señor Jimmy Humilde Jimmy No vas a tener problemas Con tu propio disquera Y te demandes tú solo Güey Buen chiste mamones Imagínate que el Jimmy Es que no me apoyaron Y por eso Los voy a demandar No me dan los créditos Como quiera que sea Vayan a ver Desde abajo Venimos de parte Del gorrón De los artistas El guachiringa Nos mandó para acá Jimmy dale una entrevista Al gorrón Me dejó en visto El otro día El güey Le pedí entrevista Y me dejó en visto Aunque sí me compartió La historia Cuando promocioné Desde abajo Pero me dejó en visto Para la entrevista Disco de Virlán García Señoras y señores Se viene próximamente Ya están filtradas Las canciones Lo puedes ir a escuchar Pero pues obviamente Se escucha bien Pero no sabemos Qué pasó Ya está el disco Ahorita de Virlán García Escúchalo Hoy en día Tercer elemento También ya está En las plataformas digitales Con video oficial Hoy en día Vayan a escuchar Tercer elemento Game Game Fuu Los dos carnales Señoras y señores La burra güero De los dos carnales También ya la puedes escuchar Right now Ahorita mismo Señoras y señores Otro artista nuevo Se llama Don Zares Don Zares Así se llama Con Z Don Z A R E S Y la cancet se llama En efecto Es lo nuevo Que acaba de salir De Don Zares Vayan a escucharlo Y díganle que lo escucharon Con el gorrón De los artistas Un artista nuevo Que viene con Tokio El video gracioso El video viral El video de la semana Tenemos a un morenito Pelochino Morenito Cantando la del flaquito Me les presento En calientito En la A Vayan a escucharla Es el cover de Enigma Bueno es la canción de Enigma Pero se está cantando Un morenito Con cover Y la subió El compa Barajas Vamos a ver Este video Y regresando Los saludos Los saludos van del ultimo video Que tenemos por aquí 185 comentarios A los primeros Que alcance a leer aquí Les voy a mandar saludos Para Andrea Sofía Al Raimundo A Omar Zaragoza Al Cian Tadeo A JG de la Cruz A Aimon Bot A Viral Al Cian Yair Le voy a dar un puño Para abajo Vayan a ver los videos Últimos raza Recuerden Rey Zamora Alexander Peralta Axel Lerma También tiene su canal de Youtube Mi compadre Saludos Aquí anda de Gorron Omar Ibarra Entre mucha gente Muchas gracias por comentar Omar Y gracias Gracias Gorrones de corazón Porque están ayudando A llegar al canal Más lejos Recuerda que si tu comentas Tu te suscribes Tu activas la campanita Le das like O dislike Si no te gusta Ayudas mucho al canal Ey Tenemos regalos Vamos a regalar una gorra Como esta Pero en color gris Porque la neta Me gustó más La color rosita A mi me la voy a quedar Y la gris la vamos a regalar Les voy a decir en Instagram Como Sigan a mi compadre TJ Hat Si quieren comprar su gorra Arturo Núñez Y esta se va a regalar También para el 14 de Febrero Esta se va el 14 de Febrero El 14 de Febrero Regalamos esta gorrita Tumbada A alguna persona En Tijuana O México Animo Tijuana o México Participas en Instagram Te digo como Y Si quieres ir a A remojar la brocha El 14 de Febrero Gorreado por mi compadre Guachiringas O sea se yo Por tu compadre Guachiringas Y el compadre Fontes Music Vayan a buscar a Compadre Fontes Music Síganlo en sus redes sociales Porque si ganas Y no sigas a Fontes Se acabó el corrido Vamos a decirles en Instagram También como se pueden ganar Una cena romántica O una cochadera romántica Les vamos a pagar Una cena O un cochadero Ahí Machín Como que no se puede ganar En Instagram En Instagram de guachiringas Ah Eh que rollo borrones de corazón Aquí están apareciendo Dos videos Uno anterior Y uno más viejillo Como tú Y acá le puedes picar Picale para que se active La campanita Y recuerda Arriba aparecen Mis redes sociales Y aquí abajo Es puro TJ Hat Porque TJ Hat Es para ti Juana ¡Ánimo! ¡Los amo!